¡Ay, Valentina Reyes! ¡Ay, Valentina! Llegaste de frente a mi corazón Por eso quería hacerte una canción Que fuera bonita así como tú Que tenga los ojos tuyos, que tenga la boca tuya Que tenga el cuerpo tuyo, mi amor, y sea pa' mí ¡Ay, que tenga los ojos tuyos, que tenga la boca tuya, que tenga el cuerpo tuyo, mi amor, y sea pa' ti Tú eres una dama muy distinguida Por lo tanto tienes que ponerte a ver ¡Ay, tú eres una dama muy distinguida! Por lo tanto tienes que ponerte a ver Que hombres como yo un poco también Se andan encontrando en cualquier esquina Por eso deseado que ten la vida A una mujer linda así como tú ¡Ay, que tenga los ojos tuyos, que tenga la boca tuya, que tenga el cuerpo tuyo, mi amor, y sea pa' mí! ¡Ay, que tenga los ojos tuyos, que tenga la boca tuya, que tenga el cuerpo tuyo, mi amor, y sea pa' mí! ¡Un abrazo a Doña Nelfi Narvés! ¡Puro festival! ¡Y mi toqueño, Andrés Castro! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo a Doña Nelfi Narvés! ¡Un abrazo a Doña Nelfi Narvés! ¡Un abrazo a Doña Nelfi Narvés! que usted se merece, por eso es que ahora me pertenece, y ese amigo mío es darle la gracia, y pedirle a Dios por esa muchacha, la que le dio vida y luz a mi suerte, y yo para ella seré por siempre, su fiel compañero gracias a Dios, ay ya tengo, los ojos tuyos yo tengo, la boca tuya ya tengo, el cuerpo tuyo mi amor, gracias a Dios Ok, un abrazo, señor alcalde muchas gracias, donde estás en el perdión, doctor Carlos Díaz, Dalí Merelano, Gira Merelano, a toda la familia Vitar, un abrazo, que a todos los mamileros un abrazo afectuoso, ustedes saben que para mí siempre es un placer, un honor y un orgullo estar aquí, que cuando me preguntan en la calle, ¿cómo te llamas? yo no digo el nombre, yo digo, yo soy mamileros, primero digo que soy mamileros y después digo el nombre, con mucho orgullo, ay ya tengo, los ojos tuyos ya tengo, la boca tuya ya tengo, el cuerpo tuyo mi amor ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias, muchas gracias! ¡A ver, a despedimiento, grandes artistas, con un fuerte aplauso! ¡Que te escuche fuerte! ¡A ver, un histerio! ¡Eso! ¡Ey, ey, ey, que rico! Tremendo asilón, señoras y señores, doctor Pedro del Duque Paternira, bienvenido ¡Como siempre! ¡Vaya! ¡Qué rico! Y se prepara ¡Zong! ¡Zong Caribe! ¡Qué rico! ¡Tremendo sonido, caballero! ¡Venga, venga! ¡Venga, show! ¡Dotor Martín Morales! ¡Tremendo senador, hombre! ¡Venga, señoras y señores! ¡No para mí, sino para esta agrupación vallenata! ¡Vamos a despedirla! ¡Como debe ser! ¡Con fuerte y merecido!